Sí, pensemos que lo que es tiene que ver con valorar la diversidad, con no discriminar, con buscar una sociedad con más igualdad. Son cuestiones transversales a distintas temáticas. Hoy lo planteamos en el marco de una exposición de obras de arte también para acompañar este taller, esta charla, que viene de la Asociación Amuchén de Villa Regina, que trabaja con personas con discapacidad. Y bueno, es una manera también de acompañar la presentación. Claro, sí, porque hablar de derechos es hablar de la amalgama, del calicanto, de la construcción social. Es imposible imaginar un país que vaya adelante sin olvidar básicamente lo que nos ha pasado, las cuestiones que nos quedan por hacer y fundamentalmente construir un paradigma nuevo. Exactamente. Como bien decís, los derechos humanos son interdependientes, son indivisibles, son, bueno, universales porque alcanzan a todas las personas. Entonces, no los podemos pensar por separado y estas temáticas de no discriminar, de valorar la diversidad, de buscar la igualdad, son transversales a todos los derechos. Porque esto vale tanto para la salud como para el acceso a la educación, como para el acceso a la vivienda, para todas las políticas públicas que se puedan pensar y diseñar, tanto desde el Estado como también para lo que es las líneas de acción que pueden programar las distintas organizaciones sociales, los distintos actores de la sociedad civil, que nos tenemos que comprometer todos con una sociedad en la que el Estado garantice como es su responsabilidad los derechos humanos. Y también debemos decir algo que recién lo charlábamos con los capacitadores. A veces es difícil medir, pero también, si ponemos en comparación con otras naciones del mundo, Argentina tiene, por decir, resultados de sus políticas públicas que nos colocan en un segmento muy especial. Es decir, los derechos aquí no solamente están legitimados, sino fundamentalmente tenemos toda una historia que nos avala. Sí, exactamente. Así y todo, siempre es importante seguir avanzando. Un principio de progresividad que rige en materia de derechos humanos implica ir siempre por más, ir siempre viendo en qué estado de situación estamos y hacia dónde tenemos que avanzar. Y sí, como bien decís, hay indicadores de corte cuantitativo y también otros cualitativos que tienen que ver con cómo la sociedad vivencia y analiza o evalúa los avances y lo que falta. Y, por supuesto, nadie desconoce que en una sociedad con pobreza, con desempleo, con precios altos y demás, es difícil poder hablar de la vigencia plena de los derechos humanos. Pero lo importante es que esté marcado en la agenda y que generemos conciencia al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!